La naturaleza humana determina que todos vamos a llegar a ser viejitos, pero dependiendo del conocimiento que tengamos, será la calidad de vejez que lleguemos a disfrutar. Bueno, la Universidad del Pacífico creó la Carrera de Gestión Social e Integración del Adulto Mayor como una respuesta profesional para todos los jóvenes que quieren especializarse en el conocimiento y cuidado de los adultos mayores, desde los problemas de salud, comunicación, hasta el desarrollo de actividades especiales para aprovechar bien las capacidades que se expresan con la edad. Es una profesión necesaria para mejorar las condiciones de vida de toda una sociedad que ineludiblemente va a envejecer. Ven a conocer esta nueva carrera en Sede Melipilla. Gestión Social e Integración del Adulto Mayor de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.